Música 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 Hola chicos Hoy vamos a jugar a una a un juego de mayo que salió en octubre del año pasado, 2007 y que yo he tenido desde diciembre o sea, la navidad se llama Super Mario Odyssey y hay una y esta es la nueva serie del canal Vamos a empezar por este principio Música Contemplad esto Música 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 Se acaba la partida Para ti, dice Bowser Música 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 Ahora, todos los egustos son igual pero este es diferente, esta historia ha cambiado un montón. Hay cosas que todos vemos siempre y esas cosas pues no existen en este, en Super Mario en el centro. A ver, voy a mirar alrededor, así que si yo estoy mirando alrededor, ¿qué pasa? Voy a saltar. Ahí está el compañero, se llama Capi, ¿y es una cobra? Bueno, no, es un fantasma en forma de gorra, un sombrero. ¿Por qué? Y huye, este huye. Pobrecito, le estoy asustando. A ver, por fin, este es, no se acerca. Vale, mira. Vale. Ah, se ha gustado la hermanita de Capi. Tengo este de compañero. ¿Qué pasa, compañero? ¡Ma de arma de tirada! ¡Oh! Esto es lo que se hace. Sorpresa. Hemos hecho capas cada vez. ¿Se puede ahogar ahí? ¿Qué dice este? No son mis amigos. Sí, todo el mundo sabe que estos champiñones son malos. Quiero arrancar estos carteles. Son ilegales. Son más ilegales que cuando... Ya sabes. Bueno, esto en realidad es una pequeña broma. De ciertos chafaros me puede ser el comienzo de todo esto. Bueno, se supone que tendría que coger algo, pero lo que quiero hacer es esto. Vamos a capturar una granada. Vamos a capturar una granada. Vamos a capturar una granada. Son soft. Clap. Son 거acta. Son as wept somalia. Son as wepto con tiñ Хo. Son as wepto. Son as wepto con tiñe. Son as wepto con un chávar, pero dicen que no hacen sí. Son as wepti con un chávar. Son as wepto con diériane. Son as wepto con imágen de Thenn анales, ¿Has capturado una rana? Ahora soy una rana Madre mía Y después de esto, pues Después de ese Del cuerpo de lo que nos encontramos Dependiendo si es persona u objeto Pues Pues esto se marea O sea Ya sabemos Que te puedes convertir Ahí en cualquier cosa Te puedes convertir por ejemplo Al mismo lo que estoy diciendo En rana Y te puedes convertir Te puedes convertir en varias cosas En la rana O en dinosaurio Y básicamente te puedes convertir Hasta en tu abuela Si quieres Y te puedes convertir Por ejemplo En una chica A la que le quieres abusar Te puedes convertir en esa chica Controlar su cuerpo Y Y Y Y Hacerte a ti No soy una chica Pues ya sabes Oh Ahí están los abusones De mi azules Racistas Racistas ¿Qué pasa que hagan feliz? Sí Fils Está siendo forzada Esto ya sigue soñado Madre mía Vamos a empezar Primero por Kung Fu Panda En versión conejito En vez de panda Kung Fu Conejo Ya no sé Dónde están Ah Ahí está Ahí está Conejito Hala Normalmente Si le das Dos veces A alguien Pues este Cade Cade Otro Dos Es Demasiado Poco Puedo hacer esto Mira Me puedo mover Aquí No sé Si no tenemos Con algo Sobre Más Nuestra Primera Energía Le das Dos veces Al botón Plus Que es De omitir Y omitir Todo lo que quieras Bueno Pero antes Te lo preguntarán Y Si quieres Omitir Lo puedes Dí que sí Omitir A ver Que no No me contéis Vuestra vida ¿Vale? A ver El consejito Del día Mantenimiento Retornante Bla 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 Ya Ya me gustaría Quito Ya estoy Comprado Ya lo hice Hacer esto Ahí está Esta es Nuestra primera Nuestra primera Nuestra primera Multiluna Sobre la catrata Madre mía Esta madre Está más gorda Que El gordo Ese que bailó En Cazancillas A ver Bueno No conocía No conocía Las lunas Justamente Las estilas De su Cono de 64 Ahí está A ver Esta madre Como ya sabéis Se llama La odisei Nos quedan Cuatro energilunas Y esas son Fáciles De buscar No Hala Poco clara Estas cosas Oh Y como ya sabréis Aquí viene Lo mejor Que puedes controlar Un dinosaurio Ah Estas cosas De ahí Que son moradas Como ya sabéis Se llaman Monedas Locales Esos Tienen Las monedas Locales Tienen Un límite De cantidad Y Bueno Pueden ser 50 O 100 En este vino Solo son 50 Dinosaurio Atrapa Moneda Seguro Que sabéis Oh Bienvenidos Al parque Jurásico Donde Puedes Controlar A un dinosaurio Pero Ya no Porque He hecho He hecho Ya extinguir A todos Los dinosaurios Había uno En peligro De extinguir Pero ahora Su especie Ya está extinguida Al completo Estas son fáciles De buscar Las lunas Vale Anda No me digas Ni Como si no Estuviera comprado El super Mario Bros El clásico El clásico Mario Bros Que conocemos Hay algo en su caso Un retro Bueno Hay una parte Un poquito Complejo La es la catarata Así que Así que No No Ahora vamos a luchar contra la gorda, es una mascota dorada. 9 Pequeño, si tienes sombrero de mujer, no me tomes el pelo. Hala gorda, le has controlado a tu mascota. A ver, a las mascotas no se les trata como un bumerang. Será que esto no es una mascota, verdad? Hey gorda, para que aprendas a controlar bien a tus mascotas. Hala. Y no te digo nada ducel porque no quiero que te las comas. Tengo miedo, tengo miedo de decirte. Bueno, te diría cosas dulces, pero acabaríais conmigo, tienes? Hala, en tu cara de cea y gorda. Hala. 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 A la corta fea. La más allá es que no tenga un malito. Solamente un perro. La nave Odisea ha arrancado. Vale. No puedo enseñaros más. Solamente el principio. Lo siento. No puedo enseñaros más. Así que. Adiós.